Ya estamos en escena, oh, miren mi nolo, muy buen día, mi sencillo, si mi sencillez, donde todo se puede, si, donde todo se puede, con menos, con menos, menos recursos, menos estado emocional, menos todo, menos todo, de tarea, te lo dejo, menos todo, porque, mis amigos, mis no visitantes, si no me conoces, pues ya, es hora, ya, porque cada vez, siempre, siempre, llegan más, ¿a dónde? A mi canal, donde todo se puede, todo se puede, con menos, ahí se me fue una S, no sé, bueno, aquí comí nuevo, probando, a ver, estoy casi que como mareo, pero quería ver cómo me quedaron, no, me encanta todo esto, amigos, ay, visitantes de mi canal, me encanta, el tema de hoy, no te lo pierdas, el tema de hoy, un horno de cartón, a continuación, luego de decir la presentación, y saludarlos, vean detenidamente, cómo hacer un horno de cartón, de cajas de cartón, déjenme quitarme esto, porque, veo bien, pero quería motivarlos, hacer algo, ustedes saben que yo soy media que, a veces media ocurrente, media que así, como que incoherente, se me quedo en blanco, sí, pero, así soy yo, con menos, porque usted no sabía, o no sabe, cómo yo me he sentido, el día, que le hice el video, un poco loco, así, como que, sin, quizás para usted, sin, bueno, no siempre lo he subido así, ven, no siempre, pero bueno, vamos al tema, mis sencillos y mis sencillas, nuevamente con Elsie, haciendo más con menos, y para los nuevos visitantes, nuevamente, estoy aquí, no te lo pierdas, envíate, conoce, a Elsie, que te motiva, a la vida, a hacer más con menos, que es hacer más con menos, cuando tienes, menos recursos, menos estado emocional, menos todo, menos todo, 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 menos, aquí estoy, para motivarte, a que hagas, con lo que tienes, más, copiaste, mientras yo estoy disfrutando, de mi café, yo te invito, a que disfruten, de ese video, que te voy a contar, porque, si usted no tiene, recursos, y necesita, desea, tener un horno, pues, hágalo, hágalo, no hace falta, sí, claro, siempre busca el más, porque, esa es nuestra vida, hacer más, un poco más, pero un consejo, busque el más, con, paz, interior, mucha paz interior, busque el más, siempre con paz interior, con un poco de felicidad, porque, no sé, para mí, con menos, y felicidad, se vive mejor, disfruten, de lo que te voy a mostrar, a concluir, hacer una cañita, un bollito, algo, y no, y es muy sencillo, no tienes recursos, miren, hágalo, a continuación, te voy a mostrar, te voy a dejar, cómo hacer un horno, así de sencillo, de cartón, cajas, de cartón, sí, porque, todo se puede en la vida, todo se puede, todo está, en que usted, en que usted, desea, no importa, cómo esté viviendo, en la situación que esté viviendo, qué le está pasando, métale, enfrente, póngale todo el pecho, bueno, no mucho, no le ponga mucho el pecho, porque, puede, puede llegar a esto, que hoy, no le meta mucho el pecho, no enfrente mucho el pecho, a la situación, simplemente, esta, la mente, porque, si es, si es hombre, y, enfrenta el pecho, como digo yo, le pongo al pecho, a la situación, puede quedar así, es un problema, no, confunde, si, entonces, nada, para usar, a hablarlo, esto, disfrute, mientras yo disfruto, de mi café, estaba mirando, cómo quedaba, no, si, yo estaba disfrutando, mi cafecito, yo estoy listo, disfrute, de esto, que lo voy a mostrar, a continuación, no te lo pierdas, conoce, a él, así, conoce, cada vez, somos un poquito más, sí, sí, porque, a pesar de que, algunos vídeos, no eran muy coherentes, no tenían una, era porque, realmente, yo lo hacía por hobby, fue un problema, de motivarme, y hoy, te motivó a ti, yo te motivo, comemos, nos vemos, disfruta, y, 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 desde el próximo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.